Hola a todos, aquí estamos Pablo de Bichos y Monstruitos en colaboración con Sergio Ramírez de Historia de un Acuarista. ¿Qué pasa bicheros, jóvenes o monstruitos? En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre la raya motoro o potamotrigón motoro. Esta variedad de raya concretamente es una de las más populares entre todos los acuarófilos. Es una de las especies más populares debido a su moderado tamaño. En cautividad normalmente no superan los 55 o 60 centímetros. Y si unimos esto a que es una de las especies de raya más sencillas, entre comillas, de tener en un acuario, con sus complicaciones, claro está. Es una especie súper delicada, súper complicada de mantener, necesita acuarios muy grandes, pero dentro de lo malo es una de las más sencillas de mantener en un acuario. Y esta relativa facilidad y la belleza de los ejemplares, claro está, es lo que hacen que sea una de las más populares entre los acuarios. En este vídeo, para realizar la ficha de la raya motoro, vamos a contarla con la ayuda de un buen amigo mío, ya que en su canal tiene varias fichas de cuidado de peces, de plantas y de todo un poquito, y es que lo hace de una forma espectacular. Por eso en este vídeo tan especial sobre la raya motoro, he querido contar con su colaboración. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el compañero Sergio. Cuéntanos Sergio, darnos un resumen de la raya motoro. Gracias Pablo, como siempre es un gusto colaborar contigo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos con la ficha técnica. Esta raya recibe varios nombres y la podemos encontrar en los comercios bajo el nombre de raya de agua dulce, raya motoro, raya motora, raya pintada, que así le dicen en Colombia y Venezuela, pastinaca de agua dulce, raya de río ocelada y raya de agua dulce sudamericana. Como su nombre lo indica, es originaria de Sudamérica, pero se le puede encontrar desde Colombia, Venezuela, Ecuador, hasta Brasil, Paraguay, Uruguay y por supuesto la Argentina. En su hábitat natural, se sitúa en las partes con flujo lento de los ríos, bosques inundados, lagos o estanques. Es la segunda especie de raya de agua dulce con mayor nivel de extracción y exportación. Vamos con su descripción general. Estas rayas son de hábitos bentónicos y viven posados en el fondo. Las especies de esta familia son seres primitivos con un esqueleto cartilaginoso, cuerpo aplanado en forma de disco, es decir, son completamente redondos. No tienen escamas que protejan la delicada piel que poseen, en cambio segregan una mucosidad que las resguarda un poco. Su cola es en forma de látigo con uno o dos aguijones recubiertos de células que secretan veneno, que clavan como un mecanismo defensivo cuando son atacadas o pisadas de manera accidental. La boca es pequeña en comparación de su cuerpo y está situada en la parte ventral entre cuatro pares de aberturas branquiales y un par de espiráculos branquiales dorsales. La piel de la superficie ventral es de color blanco o amarillento y está recubierta por pequeñas denticulaciones que la hacen áspera y la ayudan a atrapar a sus presas. La coloración general del dorso y las aletas pélvicas son en tonos que van desde el gris, marrón o beige con los celos de tamaños variables y distribuidos por todo el disco, los cuales generalmente son tricolores, con una mancha central de color amarillo, un anillo intermedio anaranjado y otro anillo negro periférico. La cola generalmente tiene unas pequeñas manchas circulares que van desde su base hasta el aguijón o la espina caudal. El patrón de coloración dorsal es variable en las poblaciones amazónicas. Las rayas encontradas en el río negro tienen los ocelos un poco más oscuros, mientras que las de los márgenes del disco pueden encontrarse unidos. Las rayas encontradas en la cuenca del río Orinoco presentan tres tipos de combinaciones. La primera, los ocelos con una mancha central grande de color amarillo o anaranjado rodeados de un anillo negro. Segunda combinación, también se pueden presentar con una mancha central pequeña de color negro rodeada por un anillo grande amarillo o anaranjado. Este último rodeado también por otro anillo de color negro. Y la última combinación, una mancha negra grande con dos a cinco manchas amarillas más pequeñas en su interior, una sola hilera dorsal de espinas puntiagudas en la cola, y de una a dos hileras de espinas laterales desde la base de la cola hasta el aguijón. En su hábitat natural pueden llegar a medir hasta un metro, pero en un acuario no llega a medir más de 70 u 80 centímetros, tomando en cuenta el cuerpo, que es el disco, y el largo de la cola. Los machos alcanzan la madurez sexual a partir de los cuatro años de edad, más o menos el ancho del disco mide unos 31 centímetros, y las hembras el ancho del disco mide unos 35 centímetros. En cuanto a las diferencias sexuales, podemos decir que los machos tienen órganos copuladores o claspers, también conocidos como mixoterigios, que están situados uno en cada aleta pélvica para la fecundación interna. Otra diferencia que muestra es que la hembra tiene dos espinas venenosas en la cola, mientras que el macho solo una. Estas rayas tienen una esperanza de vida de hasta 20 años si se cuidan bien. Tipo de agua. Necesita tener un pH de 5.6 a 7.5 y un GH de 6 a 15 grados. Hay que poner atención en la filtración, puesto que son muy sensibles a altos valores de amonio, nitritos y nitratos. Temperatura. Desde los 24 hasta los 27 grados se encuentran perfectamente. Tamaño del acuario. Necesitamos que el acuario por lo menos tenga 700 litros y con suficiente anchura para que puedan moverse sin ninguna dificultad. Necesitan de una gran filtración, debido a que son particularmente muy sensibles al amoníaco y a la falta de oxígeno. Al ser peces de fondo que suelen enterrarse, es necesario tener arena fina como sustrato, de preferencia la capa de este debe de ser de alrededor de 8 centímetros para que la raya pueda enterrarse sin ningún problema. La decoración no es necesaria para esta especie, así que no hay que preocuparnos por esto. Vamos con su alimentación. En la naturaleza su dieta consiste básicamente de pequeños peces e invertebrados encontrados en el sustrato. En el acuario podemos ofrecerle camarones, lombrices, moluscos, tenebrios, trozos de pescado, mejillones, peces de tamaño pequeño y alimentos congelados. Es una especie que difícilmente acepta alimento comercial para peces, pero una vez adaptado lo comerá sin ningún problema. Cabe mencionar que tiene un metabolismo muy rápido, debiendo de ser alimentado por lo menos dos veces al día. No debemos de darle carne roja o pollo, pues estas poseen proteínas complejas que no son digeridas por la raya. Acumulándose y causando degeneración celular. Vamos con la conducta. Es una especie peligrosa que requiere de mucho cuidado durante su manejo y mantenimiento periódico en el acuario. Hay que recordar que posee un aguijón en la parte superior de la aleta dorsal, o sea de la cola, que usa para defenderse cuando se asusta o se siente en peligro. Al clavar el aguijón en la víctima, se libera un veneno basado en proteínas, más una serie de químicos que provocan como primera señal un dolor muy intenso y degeneración celular, es decir, necrosis, además de provocar un dolor desagradable, fiebre, náuseas y diarrea. Si esto llega a suceder, se debe sumergir inmediatamente la parte afectada en agua lo más caliente que la persona lo pueda soportar, pues el agua caliente neutraliza las toxinas, atenuando la necrosis. Después de esto, hay que buscar atención médica de inmediato, sin importar cuán grave sea la lesión. Hay que recordar que cada seis meses aproximadamente, la raya motoro cambia de aguijón. Se tiene que retirar del acuario, pero debe de ser manipulado con cuidado, pues su veneno continúa activo por un cierto tiempo. Puede tener compañeros si el acuario es grande, puede estar con otros congéneres de la misma especie, o peces como pueden ser discos, escalares, arohuanas o cíclidos de gran tamaño que no representan ningún peligro para esta. Reproducción Es una especie vivípora de fecundación interna y difícil de reproducirse en acuarios, mas sin embargo no es imposible. El cortejo se da por lo regular durante la noche. Inicia cuando el macho persigue insistentemente a la hembra pudiendo mordisquear su cuerpo, principalmente los bordes del disco. El macho usará la boca para sostener y dominar a la hembra, haciendo que sus órganos copuladores o claspers queden unidos al cuerpo de la hembra, repitiendo el proceso hasta que la haya fecundado, lo cual lo podemos confirmar al observar que el macho deja de perseguir a la hembra tan pronto como esto sucede. Es importante tener acuarios preparados para separarlos si no hay éxito las primeras veces, esto es para que la hembra se recupere de las probables heridas que le haya infringido el macho. La gestación dura alrededor de 9 a 12 semanas. Es muy importante mantener a la hembra bien alimentada durante todo este proceso para que genere crías saludables. En las últimas semanas antes del nacimiento, la hembra se queda con su parte posterior hinchada, enrojecida y es posible observar algunos movimientos de las crías dentro de ella. Estas nacen completamente formadas y podemos separarlos de la hembra. Debido a los fluidos que salen junto con las crías del útero de la madre, el agua se pone turbia, así que es necesario realizar un cambio de agua de alrededor del 50%. Después de consumir totalmente el contenido del saco vitelíneo, lo que le lleva alrededor de una semana, las pequeñas rayas ya se les puede dar alimentos vivos y congelados varias veces al día. Bueno Pablo, de mi parte eso ha sido todo. No sé si quieres añadir algo más. Eso sí, estas rayas son bonitas, pero peligrosas. Impresionante Sergio. La verdad es que con la información que nos has proporcionado es muy difícil añadir algo más a lo que tú ya has aportado. Solamente puedo confirmar todo lo que nos has contado y recordar a todo el mundo que es un animal muy bonito, es una pasada verlo en un acuario. Se puede mantener, se puede tener en un acuario, pero hay que tener siempre mucho cuidado e intentar no manipularlo. La verdad es que son animales que pueden llegar a ser muy sociables. Como veis en las imágenes, en ocasiones le damos de comer con la mano y lo aceptan de maravilla. Pero siempre hay que tener mucha precaución porque el aguijón puede llegar a ser muy peligroso. Y cuanto más tamaño tienen los ejemplares, más peligrosos pueden llegar a ser. Y sobre todo eso, para la gente que se decida a mantener estos animales en un acuario, tiene que tener muy claro lo que está teniendo en casa, cómo se cuida, lo que necesita, sobre todo el espacio que necesita y los riesgos que puede llevar tener este animal en casa. Lo más importante, como en todo tipo de mascotas, es informarse primero, saber lo que estamos haciendo, saber qué vamos a tener en casa, si podemos hacerlo y si es así y estamos decididos, pues adelante. Y por mi parte, poco más que añadir. La verdad es que nos ha proporcionado una ficha muy, muy completa. La verdad es que me gusta mucho, estoy muy contento con esta colaboración. Bueno compañero, espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más videos. Hasta pronto.